Hola, hola, hermanzas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal de YouTube de Mi Achalita. Oigan, pues este, este es el cumple, es el día del cumpleaños de Karen. Este, aquí vamos en el carro, Karen, su novio que lleva el carro y yo. Vamos rumbo al restaurante donde vamos a ir a comer el día del cumpleaños de Karen. Bien, bienvenidas a mis comadritas, a mis sobrinas, a mis galácticas hermosas. Regálenme su like, preciosas. Oigan, este, pues vamos rumbo, rumbo. Ahí van ellos, platica y platica. Ya saben, miren, ya vamos para allá al restaurante. La Karen me platica y platica. Este, pues aquí yo voy contenta porque pues vamos a la papa, vamos a, a, a la comida. Ya saben que ese día yo no hice nada. Este día no, no voy a hacer de comer. Me voy al restaurante a, este, festejar a Karen lo que es la comida. Yo a ella le voy a regalar el mariachi, hermosas. ¿Cómo están, Irene? Allá va Karen bien, contenta, feliz con su amor. Va feliz con Fernando. Él es el que lleva el carro. ¿Cómo ven? Ay, Karencita. Este, ahí vamos, ahí vamos, este, rumbo al restaurante, pasándonos a la super padre, disfrutando, porque, pues es el cumpleaños de Karen. Es el cumpleaños de mi hija. Va estrenando su vestido de mezclilla, bien bonito, que yo le ayudé a escogerlo. ¿Cómo ven? Yo le ayudé a escogerlo y este, le queda precioso. Pero ahí vamos, ahí vamos rumbo al restaurante. Este, llevamos un buen ratito ahí, pero ya, ya, ahí la llevamos. Nos lleva Fernando. Ahí va el Fernando de, de chofer y la Karen de copiloto. Yo voy atrás. Ya llegamos. Ahí me preguntan ellos que si ya es ahí. Le digo, si es ahí. Ahí es. Entonces, ahorita ya, este, vamos a, a, a bajarnos. Vamos a bajarnos para, este, ya ir al restaurante. Van a entrar al restaurante. Eso fue a mediodía. Eso es a mediodía que vamos para la comida. Ahí es el restaurante al que vamos a ir. Este, ahí vamos a, a comer. Y luego ya estamos aquí, miren, ya estamos, ya entramos, ya estamos aquí en el restaurante. Está la Karen. Ella está feliz, disfrutando con su novio de su cumpleaños. Miren, qué hermosa está mi hija. Qué preciosa. Qué puedo decir yo, ¿verdad, hermosas? Este, está bonito el restaurante. Ahí está, ahí está Fernando. A él dice que no porque no le gusta que lo graben. No le gusta que lo graben. Pero mi hija, hermosa, bella, este, está preciosa. Pues, ¿qué puedo decir yo de mi hija? Está hermosa, más que hermosa. Miren, esto es lo que va, eh, sí sirvió Karen de comer. Puros panecillos. Yo, miren, este, ensaladas de ese espagueti y un pan de, de ajo bien rico, carnita. Miren el plato de Fernando. Uy, qué rico, qué rico, qué rico. Aquí estamos en este restaurante, este, de las espadas en Cumbres, en la Plaza Cumbres. Este, divirtiéndonos de, pasándonos a lo súper padre. Miren, aquí ya, ahí estamos, eh, se andan tomando fotos, este, en las espadas. Miren, viva México. Súper patrióticos. Ahí está, yo les estoy diciendo que estaban muy separados, que más juntitos. El amor, el amor. Miren qué bonita se ve mi hija. Qué preciosa se ve mi hija. Ahí, ahí está Fernando. Fernando y Karen. Ahí estoy yo, hermosas, eh. Ahí estamos. Mi hija ama y quiere mucho a su novio, de verdad. Porque, pues, él es buena persona, la trata bien. Ya llegamos a la casa, preciosa. Ya estamos aquí en la casa. Miren las flores que le mandó. Le regaló una compañera y su pastel. Ese fue su pastel que, por cierto, está, se ve bien rico, eh. Se ve súper rico. Ahí están las otras flores. Estas flores se las mandaron de ahí, de, de parte de ahí de su trabajo. Pero el pastel, el pastel se ve riquísimo. Se ve súper rico. Lo vamos a probar a ver qué tal, hermosas. A ver qué tal el pastel. ¿Cómo ven? A ver qué tal el pastel. Este, miren, ahí está también. Ahí está la botellita. Ahí está la botellita rica con las copas respectivas para el brindis. De el cumpleaños de Karen. ¿Cómo ven? Ahí están ya las copas con el, con el, con una, una, una bebida para brindar. Es una bebida para brindar. ¿Cómo ven? Y las copas listas. Todo listo para iniciar el, el festejo. Este, la, no era sorpresa en la serenata. Yo le había comentado a Karen porque no me gusta que me queden mal. Se vayan por otra parte y me dejen con la serenata, hermosas. Por eso, pues, le dije. Aquí, este, pues, ahí está mi cuñada, mi hija. Ahí está la niña. Ahí está Karen. Ahí está Karen. Este, miren, llegó mi cuñada. Ahí está mi sobrina, su esposo. Ahí, ese es mi hermano. Ese es mi hermano, ¿eh? Para que lo conozcan, es mi hermano. Este, ya está a lo lejos. Se está cocinando unos ricos chili dog. Mi, eh, mi yerno Carlos. Mi yerno Carlos está preparado. Y, miren, ahí están los frijoles, la preparación de los chili dog. Eh, ahí está la preparación de los chili dog. ¿Cómo, cómo ven? Bien ricos que están. A ellos le quedan bien ricos. Y aquí ya estamos. Ya llegó el mariachi. Ya estamos aquí con el mariachi, hermosas. Miren. El mariachi tocando, ¿eh? Bien bonito que toca el mariachi, ¿eh? Ahí está mi hermano, mi cuñada, mi sobrina, su esposo. Fueron los que vinieron. Este, el mariachi tocando, bellas melodías. Ahí está Karen, Fernando, que no le gusta que lo tomen. Ya saben que a él no le gusta. Él no le gusta que lo graben. Pero, bueno, este, lo estaba grave y grave. Grave y grave y grave. Este, pero nos la pasamos súper padre, hermosas. Ahí está, este, este es mi hermano. Ahí está mi sobrina, mi hermano. Ahí también estamos ahí. Este, ahí está el mariachi tocando. Este, bien, bien, bien bonito. Bien bonita la serenata de mi hija. Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo? Allá está Claudia y la niña, mi yerno también, y con la otra niña. Ahí están. Este, estamos divirtiéndonos. Miren, la Ceci, la Ceci, esa Ceci. Ahora Carolina no quiso salir a bailar. Pero miren, la Ceci, sí, ella, ella baila. Mi Ceci, a ella le gusta mucho el baile. Ahí la ando yo grabando nomás a ella porque, ay, cómo hace, cómo le encanta. Y anda mi yerno ahí con, con, con ella. Este, acabando de llegar mi yerno al trabajo. Miren, ahí está Fernando, ahí está Claudia. No, no, los mariachis no se ven porque yo ando grabando a Cecilia. Es que Cecilia es bien graciosa. Miren, ella baila y baila divertida. Mi hija, ella es bien, este, le encanta, le encanta, este, la música. Miren, ella está feliz, feliz, divirtiéndose, mi hija, divirtiéndose de lo lindo, bailando, mi yerno, al son del mariachi. Miren, ay, la Ceci, la Ceci, la Ceci no está muy porque Carolina no quiso. Miren, Carolina está ya pegada con la mamá. Ay, ya está pegada con la mamá Carolina. Este, pero Cecilia, Iren, Cecilia, Cecilia anda pa' acá y pa' allá, pa' acá, Iren, ya anda bailando, Iren. Ya, mija, ya, ya agarró. Me encanta, me encanta, mija. Ay, preciosidad de niña. Ella baila al ritmo del mariachi, eh, al ritmo del mariachi. A ella le encanta, verdadero, y dice, para arriba, para abajo, Iren. Y ella se cayó cuando dijeron, para arriba, para abajo, y le hizo para abajo y se cayó. Pero miren, ella, para abajo, para abajo. Iren, ay, mis hijas, qué maravilloso. Es lo que uno, este, la verdad agradece mucho a Dios tener estas bellezas, estas niñas hermosas que nos hacen, miren, ellas bailando, ella, el mariachi bailando, ella aplaudiendo, ella disfrutando. Carolina no, ella cae, eh, Carolina. Ahí, mi cuñada, este, mi sobrina y el esposo, eh. Miren, ahí está, ahí está Ceci, Ceci, feliz. Ella, ella sí aprovechó bien a bien el mariachi, eh. Carolina no, eh, ella estaba nomás con la mamá enchinchada. Aquí ya está Karen ya lista para, eh, ya está la velita ahí, prendida. Ya le estamos ahí, cantando, este, para su cumpleaños, para el feste, para el pastel, para la vela. Ahí está, está, ahí están las niñas, Carolina de aquel lado y Cecilia. Ahí está la velita prendida, ya, este, cantándole ya, mija. Ahí cantándole, este, las mañanitas, eh, por su cumpleaños. ¿Cómo ven el pastel? Miren, el pastel, qué barbaridad, qué rico. Ahí está Fernando que la está grabando, su novio. Su prometido, porque ya es prometido, ya es, ya está, ya pedida, ya, este, ya se va a casar, mija. ¿Cómo ven? Ya, ya apagó la velita. Ya está ahí el pastel. Las niñas ya andan desesperadas. Ya quieren pastel, miren, ya quieren pastel la Ceci. Ya anda ahí, ya anda ahí que quieren pastel la Ceci, eh. Ahí ya quieren pastel, hermosas, este, miren, ellas andan ya, este, queriendo pastel, eh, mi hija ya le quitó ahí el, 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 happy verde. Este, pero miren, qué rico el pastel, qué rico, qué rico se ve. Es de, es de, es de mantequilla, hermosas, pues las quiero mucho, les mando muchas bendiciones, preciosas. Eh, gracias por estar aquí conmigo. Dios me las bendiga, me las cuide. Nos vemos, este, en otro video, hermosas. Nos vemos, bye.